hola 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 señores y señoras muy 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 buenas noches tenemos a esta parejita comelona esperemos que si sean comelones de verdad y bueno ellos van a hacer el reto de las veinticinco editas la bolsa de papa y la cheladota ahí la tienen ahora sí recuerden tienen diez minutos de tiempo aquí no hay récord que romper esto no ya cuando arranquemos el reto el tiempo bueno diez minutos de tiempo sin más preámbulos ustedes ya saben cómo es la cuestión aquí no tienen que comer con glamour si rompiendo el amor olvidándose de que los están viendo ya y minutos de tiempo revisen revisen el cronómetro 0 el cronómetro 0 para los espectadores el tiempo arranca a partir desde ahora del ambiente métele bala echa le bala se rega nada eso ahí tienen platitos para los huesos y y y y y y Ella recién en la primera lista ¡Méntele diente! Enseñales, enseñales cómo se come Aquí tenemos por ganadora Aquí me abrazo Leo con melón porque tu papá y tu mamá no comen ¡Ay tu tío! ¡Ay tu tío! ¡Ay tu tío! ¡Ay tu tío! una borbosa de papas así se va eso, eso, belleza, mayonesa, así, así bien, bien, bien eso, ensuciándose lo más, ensuciándose y ya después con ese billete compran un jabón están comiendo parejo, están comiendo parejo, muy bien, muy bien papas y ala, papas y ala, esa es, esa es eso, eso, sacando los huesitos pero sin olvidarse de ir comiendo también 3 minutos 47 segundos señores y señoras para comunicarles que se viene lo nuevo, piqueo locura abra sus puertas esperemos que se pueda dentro de este mes más retos más comelones más premios y más piqueos más plata más plata más plata para los ganadores ay, 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 ay por si acaso, por si acaso tan rápido 4 minutos 45 segundos todavía hay chance, todavía hay chance muy buen, muy bien muy buen ritmo, muy buen ritmo están comiendo parejito papas y alas, papas y alas así tiene que ser Pedro Luis y alas, papas y alas así tiene que ser un centro de la ciudad de la ciudad y alas y alas ¡Vamos, vamos! Ya mismo, ya mismo Ya casi, ya casi, ya casi, pilas A tres minutos Métanle bala, métanle bala ¡Diente, diente! ¡Vamos, vamos, vamos! Que ya estamos casi, ya estamos casi ¡Dale, dale, dale, dale! Ya casi, ya casi Hace de cambiar el color de la pantalla Vamos, vamos Mira, lo saco ¡Ay! Me van a pelar el billete Me van a pelar el billete Otra vez me van a dejar Chiro ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ay! ¡No tomamos todo! Se está poniendo Se está poniendo cara de pescado esto ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡El turbo, el turbo, el turbo! ¡Métanme el turbo! ¡Sufren ustedes y sufro yo! En ese minuto me puedo quedar Chiro ¡Cuarenta segundos! ¡Un minuto! ¡Chao, chaplo, chaplo, chaplo! ¡30, 30! ¡Dale, dale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y por si acaso, por si acaso! ¡Relájate, relajate! Yo creo que ya no te metas más, ¿va? Que ya son 10 segundos, no creo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Y se llamaban ¡Marcharon Calavera! ¡Casi, casito, casito! ¡Casito me dejan Chiro!